¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de finanzas personales, específicamente de las inversiones. Las inversiones son la mejor idea que alguien puede tener. Es un término que a muchas personas nos gusta, pero no todos están en condiciones ni en el tiempo correcto de hacerlo. Esto viene porque uno de mis videos más vistos es el de la estafa de invertir en Amazon. Si no lo has visto aquí te lo voy a dejar, es muy bueno. Hemos ayudado a que muchas personas no sean víctimas de estos estafadores. Que te ofrecen acciones de Amazon por 200 dólares, de Amazon, de Google y de Apple, entre otras empresas transnacionales que todo mundo conoce. Entonces eso no es cierto, eso es una estafa, pero de eso no se trata este video. Este video se trata de todas las respuestas que me mandan y de todos los comentarios que me mandan. Porque en ese video, como en todos, aparece mi número de WhatsApp. Entonces las personas me contactan y me dicen, Juan, si esto no es un buen lugar para invertir, entonces ¿dónde debo de invertir? Puedes invertir en acciones, puedes invertir en bienes raíces, puedes invertir en muchas cosas. Definitivamente no te recomiendo las criptomonedas. Pero la pregunta aquí no es dónde es el mejor lugar para invertir, sino el mejor momento. El mejor momento para invertir es siempre, siempre y cuando estés con una estabilidad financiera adecuada. Es decir, que ya no tienes deudas, que tienes un fondo de emergencia mínimo de 12 meses de tus gastos mensuales. Esto quiere decir que si por algún motivo te quedas sin ingresos, no te pasa nada, puedes mantener tu nivel de vida por 12 meses mínimo. Es decir, tienes tu casa pagada, tu carro pagado, no le debes a la escuela, no debes nada. Tienes libertad financiera. En ese momento y con un dinero específico para las inversiones es cuando te tienes que poner a invertir. No antes, no puedes invertir la mensualidad de tu carro que debes, ni puedes invertir la mensualidad de la hipoteca de tu casa. Eso no. El momento para invertir es cuando tienes estabilidad financiera. Que ahorita las personas están pensando en invertir 200 dólares y de verdad, muchas o la gran mayoría no tienen ni siquiera un seguro de gastos médicos. ¿Sabes cuánto te cuesta romperte el brazo o un accidente? Te cuesta muchísimo dinero. Si quieres seguir aprendiendo un poquito sobre finanzas personales es muy sencillo. Simplemente dale clic en suscribirse, activa la campanita o dame de alta en tu WhatsApp y con eso ahí estamos chateando uno a uno. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.